El día de hoy vamos a ver a Ariana Grande Como lo dicen los americanos En Saturday Night Live, las dos presentaciones Vamos, no perdamos tiempo Quiero decir que ya escuché el disco Me encantó Pero estas presentaciones no las he visto Así que vamos Me gusta que mostrar un poco del video Y se ve bien Uy, me gusta el tono de voz que agarro Pensé que era una casa Me encanta el tono que agarro en este álbum La voz de Ariana Porque es más madura Se le entiende todo Pero en específico ahorita La estoy escuchando más abierta Más grave Como más oscuro el tono No sé si me entiendan Pero me está gustando Le voy a trazar esto de la casa Porque no me lo esperé Suena tan bien Y el que está haciendo los Los beats Me gustó toda esa parte ¡Mmm! ¡Oh! Perdón, le voy a atrasar esa parte La quiero volver a escuchar Sonó abierta, sonó fuerte Se le entendió todo Son esas pequeñas notas Que hacen todo a la presentación Increíble Son esas pequeñas notas Oh, esa nota. Oh, esa nota del final y luego las transiciones que es mi parte favorita de esta canción porque te conecta emocionalmente con esto que está pasando con la letra y ya escucharla en vivo pega distinto que cuando ves el video o escuchas la canción, la siento más fuerte, me siento más conectado. Y lo vuelvo a repetir, las notas altas, potentes, esta última que hizo me encantó, sonó increíble. Creo que haber hecho el papel en la película de Wicked que va a ser como regresarla a la parte de Broadway, a enunciar las palabras bien, a mejorar todavía más la técnica. No sé, algo positivo salió de eso, lo podemos ver. Y voy a repetir esa nota que fue mi parte favorita. Digo, toda la presentación estuvo increíble, pero esa parte fue mi favorita. Me completó. Y las transiciones. A mí no me sale tanto como a ella, pero hoy ojalá pudiera cantar así. Y ahí vienen. Arianna, gracias por darnos este momento vocal. Ya quiero ver la otra presentación. ¿Cuál fue tu parte favorita de esta? Y vamos a la otra. Una vez, Arianna Grande. ¡Ay, su mamá introduciéndola! Qué bonito detalle. Esperen, podemos tomarnos dos segundos para hablar del set y de lo que nos ha entregado visualmente hasta ahorita. Vestido increíble. En la otra presentación también quedaba completamente con lo que estaba cantando. La casa, la inundación. Este set, este pasto. Y los colores. ¡Ay, qué bonito! Y les voy a ser honestos, no pensé que fuera a cantar Imperfect For You. Pensé que iba a cantar Yes And. Podemos tomarnos otra vez dos segundos para hablar de esas notas graves, del registro grave de Ariana. Es la primera vez que lo siento completo y fuerte y que llena el espacio. Cada palabra la estoy entendiendo. Amo esta nueva etapa de Ariana Grande. Está abierta. Se los juro, amo su tono de voz aquí. Vamos a ir a la hora de ir a la mañana. Vamos a ir a la mañana. Porque hay un pozo de segundos para hablar de la mañana. Móro. Vamos a ir a la mañana. Vamos a ir a la mañana. Vamos a ir a la mañana. Y un pozo. Oh, baby. No We make the best of the night Oh 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 We crash 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 To my But I love you Like you need me Me too We see Completely deep But I'm not like this Since I had you Ah 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 Yeah Can perfect for you 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 Can perfect for you Vale la pena y escucharla así solo se vive una vez este tipo de cosas Me encantó visualmente como cambio el vestido a los colores que fue como del día a la noche Qué buena vibra tuvieron las dos presentaciones esta las notas graves y luego esos Ella Como esos momentos que nos daban vocales lo hacen todo más perfecto y aparte las dos canciones pegan distinto cuando ya las escuchas en vivo y puedes ver al artista y me conecto más Qué increíbles presentaciones todo estuvo correcto desde lo visual desde la voz la voz y mejoró No O sea ya era grande ya era increíble el control vocal que tenía viana pero en específico en esta verla así vulnerable cantar no sé su voz pegó distinto el tono todo 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 No sé si fue por el proyecto de wicked que la regresó a su raíz en broadway con esa técnica porque estuvo impresionante estuvo bonito estuvo hermoso ¿Cuál fue tu parte favorita de esta presentación? Muchas gracias por aguantarme si quieres verme más reaccionando a viana grande aquí te dejo una lista de reproducción y ahora van a tener que aguantarme un poco más porque quiero cantar esa parte La amo